Me hubiera gustado mucho que a mí de bebé mi papá me tuviera embarazos. Bueno, pero tenés que estar contenta porque pudiste reencontrarte con él, se va a casar con tu mamá y es como un final feliz, ¿no? Sí. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Te has enamorado de Leticia? ¿Por qué me preguntás eso? Ah, pero qué sorpresa, la prima mayor visitando a su primito. Sí, y la verdad es que cada día está más lindo, ¿no? Pensé que había salido. Eh, sí, en realidad tendría que haber ido a la iglesia a arreglar los últimos detalles, pero después me quedé pensando en lo que dije sobre Dieguito y decidí quedarme a esperarlo acá. Bueno, yo los dejo con sus cosas, ¿sí? Un besillo. Un besillo, un besillo. Un besillo, un besillo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Miranda. Ay, cuántos mimos, cuántos mimos. Leticia, ¿de verdad querés que... que Dieguito venga a vivir a esta casa? Sí. De todo corazón. Estoy muy preocupada porque yo estaba en el cuarto haciendo limpieza general y estaba tirando fotos viejas, cartas y recuerdos y de golpe entró Miranda y vio una foto mía con Gonzalo. Sí, ¿y? Y bueno, que la vio y la dio vuelta y estaba la fecha y tengo miedo que ella la relacione con que en esa fecha que yo estaba de novia con Gonzalo, me quedé embarazada y... Paula, 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 no escuchás, por favor. No te enrojes con eso. No te enrojes con eso. Es posible que ni siquiera lo haya relacionado. No. No. Sí, pero si empieza a hacer preguntas yo no sabría qué contestarle. Escúchame, ¿por qué no le decís la verdad? No, no, nunca voy a hacer eso. Pero es que eso sería lo mejor para todos. ¿Para qué seguir engañándola? Miranda nunca se tiene que enterar que Gonzalo es su padre. Yo quiero que mi hija siga pensando que el verdadero padre sos vos, para ella y para todos. Estoy bien, yo te voy a seguir apoyando con todo esto. De todas formas pienso que es una mentira que en algún momento... Bueno, vamos a tener que aprender a convivir con esa mentira. Y si vos me amás, me vas a tener que ayudar. Porque yo estoy segura que si Miranda se entera que yo la engañé durante todo este tiempo, no me la perdonaría nunca. No. ¿Vos querías celosito? Me costó un poco, pero acá lo tenés. Gracias. ¿Quién es? María. María. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave, para abrir las puertas de este cruel secreto, que negó mi corazón. Escapé. María. Juan. Por favor, no se lo digas a nadie. No. No, no, pero... ¿Qué pasó? Trataron de matarme. Estoy segura que Leticia tuvo algo que ver. Pero había un cuerpo. Sí. Yo le presté ropa a una amiga mía que tenía que ir a buscar trabajo. Supongo que se la confundieron conmigo. ¿Y la boleta va a ir a ella? Sí. Leticia, no tiene que enterarse, Juan. Por favor, si sabe que estoy viva, esta vez no va a fallar. No, olvídate. No, olvídate. Yo... Yo te voy a sacar de encima a esa perra, ¿sabés? No le hagas nada, por favor. ¿Por qué la está defendiendo a esa perra ahora? Porque no creo que la solución sea matarla. Tenemos que probar lo que hizo y después que la justicia se encargue. María, justicia. La justicia es millonaria, ¿entendés? Los flores son millonarios, pueden comprar a quien sea. ¿En qué país estás viviendo vos? ¿Está bien? Está bien, sea como sea. Yo solamente voy a cargar de Leticia, ¿sabés? Porque quiero verte feliz. Aunque sea con Gonzalo. Nunca pensé que iba a escucharte decir una cosa así. Estoy muy arrepentido, ¿sabés? Estoy muy arrepentido de... de todo el mal que te hice. Cuidado. Cuidado a ese muñeco, ¿entendés? Guardalo siempre. Sí. Lo voy a conservar como una prueba de tu afecto. Pensá que... que yo vine a ver si el pibe estaba bien, si necesitaba algo y... me encontré con la mejor noticia que podrían haber dado. Por favor, no abandone la ciudad, señor Flores. ¿Eso quiere decir que estoy arrestado? Después que hagamos el peritaje correspondiente, lo vamos a llamar a declarar. A ver, Juárez, tráigame la copia del acta para el señor. Sí, señor. Gracias. Esta copia es para usted. Hola. ¿Qué tal, Agüe? Más o menos, pero con tu sonrisa estoy mucho más tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, los señores creen que he cometido un fraude contra el fisco. Dígame, señor. ¿Usted no tiene otra cosa mejor para hacer que meterse con gente honesta? Mirá, por favor. Bueno, inspector, aquí están los informes oficiales de la autopsia realizada a Lingera. Ajá. Este hombre no se mató, inspector, ¿eh? En eso coincidimos, vos y yo, Medina. No, los peritos no creo que avalen esa hipótesis, ni loco. Sin prueba no vamos a poder hacer nada. Tal vez yo pueda ayudar. ¿Quién me lo encontró? Inspector, la puerta está abierta. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Cómo le dije? Colaborar con ustedes. ¿Y cómo sería eso? Mire, yo soy una simple ciudadana que está por comprar un bebé en la clínica del doctor Pesci. Y vengo a que me diga cómo proceder para conseguir todas las pruebas para mandar a ese delincuente a la cárcel de por vida. Le estoy dando la oportunidad de probar que Pesci es un traficante de bebés. ¿La va a dejar pasar? Solamente me gustaría saber hasta dónde pensás llegar. Sabes muy bien hasta dónde pienso llegar. Mi objetivo es siempre el mismo. Destruir a ese viejo y de ser posible a toda su familia. ¿Destruir? ¿A qué te refieres con destruir? No te pongas pesado, Ramiro. Tu trabajo terminó. Ahora podés abrirte. ¿Para, para, para? ¿Cómo que mi trabajo terminó? ¿Qué, qué, qué? Que a partir de ahora quiero seguir sola. Bueno, pensé que estábamos juntos en esto. Mirá, Ramiro, yo sé muy bien lo que vos sentís por Miranda. No puedo confiar más en vos. No me gusta lo que está diciendo. Es la verdad. Esa rubia tarada te está comiendo el cerebro. ¿Por qué tenés que insultar todo el tiempo a Miranda? ¡No debería insultarla, debería matarla! ¿Vos le tocas un pelo a Miranda? Y por primera vez me va a ser muy enojada, Lucía. ¿Escuchaste, no, lo que te dije? Ramiro, mi amor, estoy desesperada. ¿Qué pasa? Tengo miedo por mi abuelo. Tengo miedo que se lo lleven preso. A veces me parece que Juan no es tan mal tipo. Sí. Está intentando hacerle aparecer al Juan que conocí. Del que creí enamorarme con el que me casé. Ojo, que tampoco pondría las manos en el fuego por él. No. Claro que no. Lo importante es que guarde el secreto. Eh, Dieguito. Hola. ¿Qué estabas? ¿A la otra punta de la casa? ¿Cómo estás? Bien. Bien, seguro. Yo te veo mucho más flaco a vos, ¿eh? No. ¿Estás comiendo? Sí. Bueno, te vengo a dar una excelente noticia. Vas a venir a vivir conmigo a mi casa. Che, no, Gonza. ¿Para qué? Si yo acá estoy cómodo. A mí me gusta estar. No te asustes. Qué lindosito tenés. También lo podemos llevar. Dale, Dieguito. Eh, dale. Prepara tus cosas y ven y te conozco. Nosotros vamos. ¿Ahora? Pero claro, ahora. ¿Dónde está tu cuarto? Arriba. Bueno, yo te ayudo con las balitas. Vamos. Dieguito. 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 No. Me gusta.